¿Sabes quién soy? ¿Qué sobresacto me has dado? Te envío a tu amo. Veo que no te acuerdas de mí. Mi madre me puso a servirte cuando era niño. Jesús. ¿Con quién es Pármeno? ¿El de la Claudina? El mismo. Puta vieja. Puta sea tu suerte. ¿Cómo te atreves? Fuego malo te quemé. Que tan puta vieja y tan bruja era tu madre como yo. Juntas nos prendieron. Juntas nos acusaron. Y si ella confesó en el tormento y pagó con su vida, la culpa no fue mía. ¿No te acuerdas cuando dormías de mis pies? Vaya, se me acuerdo. Y también de que me subías a la cabecera y me apretabas contra tus pechos. ¡Para la alambre te mate! ¿Con qué descaro la cuenta? Dejémonos de chanzas y dime, ¿por qué estás contra mí? Quiero a mi amo. Sé de sobra que no hay cosa peor que a más sin esperanza y no querría verlo sufrir. Pues que no sufras tan mis manos. Soy joven, pero no bobo. En tus manos están tus engaños. Anda, obalicón. Vamos a refrescar, que hablando nos entenderemos. ¿A ti qué te importa, Toa? Los señores no han sido nunca amigos de los criados. Cambia el sembronio, siempre tendrás un buen amigo. A los dineros, cuando uno sube con malas artes, baja. Más deprisa que subió. Yo no quiero dineros mal ganados. Yo sí. A tuerto a derecho, nuestra casa está al techo. Ven aquí, putillo. Que no sabes nada del mundo. Ni lo que es la buena vida. Que aunque ya no soy moza, mala rabia me mates y te me pongo a mano. Más sosegadilla tienes que tener tú la punta de la barriga. Como cola de alacrán. Peor aún, que esa pica sin hinchar. Pero esta, está hincha por nueve meses. Ay, Pármelo. Qué buena vida nos íbamos a dar si tú quisieras. Porque siempre hay tu susto y estás para cuál. En el beber, en el comer, en el buscar amores. Por cierto, ¿qué me dices de Areusa? No, no me digas nada, no hace falta. ¿Y qué tienes? ¿A quién te la conseguirá? No. No me fío de ti. No me fío de ti.